Mau Nostradamus se los dijo, noviembre, noviembre, noviembre es el mes en el que Jocelyn sale libre y sí, en estos momentos Jocelyn está siendo liberada de Santa Marta. Nos lo informan dos personas importantes. Número uno, Carlos Jiménez pone en Twitter hace 20 minutos, dejan salir de la cara a Just Stop. Esta noche Jocelyn Hoffman se encuentra en audiencia, un juez determinó ya que le permitirá salir del p*** de Santa Marta, deberá cubrir una reparación de daños, también se los dije, cumplir con otras condiciones, la fiscalía la acusaba de ya sabemos de qué. Y también Saskia Niño de Rivera, esta familiar de Sofía Niño, que también trabaja de cerca con estas situaciones, en la fundación Reinserta, nos acaba de decir hace una hora. Oigan, para todos los que me preguntan de Jocelyn Hoffman, está en este momento por salir de la c***, ya está en proceso de certificación para ser liberada. Hay una suspensión condicional de su proceso, se reclasificó por discriminación, o sea, ya no es que la acusaban de por, ya saben esa palabra, ahora es por otra cosa totalmente diferente. En breve les comparto fotos de su salida. Vamos a estar muy al pendiente con los primeros videos, con fotos, con todo lo que se suba acerca de la liberación de Jocelyn en mi Instagram. En mi Instagram voy a estar compartiendo porque ahorita este es un video para YouTube porque yo tengo la responsabilidad de informarles a ustedes puntualmente de esta noticia, de que ya va a salir libre en unos momentos. En mi Instagram me estaré subiendo fotos, videos, todo lo que me encuentre, la última información y ya, ya está confirmado que por fin va a ver a sus perritos, a Gerardo, a su hermano. De verdad que este martes vaya que estuvo lleno de muchas noticias. Nos vemos por allá y seguimos informando.